El Instituto Cervantes cumple sus primeros 30 años y para celebrarlo con los lectores, los hispanistas, los traductores y todos los enamorados de la lengua española, la literatura ecuatoriana vive un momento muy dulce, protagonizado por un maravilloso elenco de narradoras como Gilda Holst, Gabriela Alemán, Mónica Ojeda, Solange Rodríguez Pape, María Luz Albuja o María Agusta Correa. Aunque en esta ocasión deseo destacar de manera especial la figura de María Fernanda Ampuero, quien con apenas dos libros de relatos, Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos, ha conseguido crearse un espacio propio en la literatura latinoamericana. Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos narran historias que tienen en común el espanto, la desesperanza y la vulnerabilidad, la mayoría de las veces protagonizada por niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abusos, crueldades y atropellos aberrantes, que no tienen su origen en la imaginación de la autora, sino en situaciones reales de la vida cotidiana de miles de mujeres. Dentro de aquel universo de posibilidades, María Fernanda Ampuero ha elegido la marginalidad como espacio narrativo para mostrarnos cómo la degradación enroñece los valores, las familias, los sentimientos y las lealtades con especial énfasis en las tribulaciones que afligen a las inmigrantes, tanto en los países de acogida como en sus países de origen, donde a menudo sus hijos permanecen como rehenes a cambio de una transferencia mensual. Los cuentos de María Fernanda Ampuero demuestran que las afueras de Madrid, Guayaquil o Miami forman parte de un mismo cinturón de miseria, necrosados de maltratos, incestos y violaciones, y que conste que su ambición es literaria y no programática, porque la mirada de María Fernanda Ampuero esparce sobre la abyección una pátina lírica que nos recuerda a Faulkner en Mientras agonizo, a Bataille en La tragedia de Gilles de Ré o a Flannery O'Connor en Un hombre bueno no es fácil de encontrar. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas. En la mancha extraterritorial.